Y después de ver esa entrevista llega el cuestionario. Si hemos subido esto ahora es porque hay alguna noticia más que dar o simplemente porque queríamos traeros otra noticia más sobre la banda. Primera pregunta del cuestionario, yo creo que muy obligada. Lleváis mucha historia y sois una banda que ha viajado mucho. Para el tema de los viajes, ¿tenéis algunos sitios donde parar a comer, donde dormir? ¿A quién preguntáis? Sé que tenéis una persona que va con vosotros, pero ¿de dónde nace esa información? ¿Es vuestra o la de preguntas amigos? ¿Pero cuál es la información? ¿Dónde parar a comer, dónde no, qué hotel sí, qué cartera acoger? No, realmente es una investigación que hacemos previa. Y hay algunos amigos en cada ciudad donde vamos y nos pueden guiar. En este caso, que nunca habíamos venido a España, fue toda una investigación por internet de los viajes, de los trenes, de los restaurantes, de los lugares. Pero casi siempre son recomendaciones de amigos que nos dicen que es lo adecuado para hacer en una determinada ciudad. ¿Ahora mismo cómo consumís música? ¿A través de plataformas digitales o más físico? Pues a ver, nosotros somos muy a la vieja guardia. Nosotros todavía nos gusta mucho comprar discos, comprar vinilos, comprar CDs. Es algo que nos apasiona y tenemos nuestras colecciones de música. Sin embargo, pues todas estas, las plataformas, las tecnologías y los nuevos formatos digitales de la música, pues hacen que de pronto para el momento sea más fácil consumir que también a ellos. O sea, si estamos acá y queremos oír una canción, pues seguramente la vemos a través de plataformas. Pero como que lo esencial todavía de nosotros es a dónde llegamos. Por ejemplo, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hicimos a ver es que había buenas tiendas de discos y eso es algo que siempre solemos hacer en cualquier parte que vamos. Vale. Teniendo en cuenta que eso es una banda que os habéis definido en el vídeo de saludo como punk, como género, tengo que hacer una pregunta completamente obligada. No existe el formato digital. No existe. Vale. No existe, no se ha inventado ni va a existir. Y nada más que podéis sacar los discos en un formato. Os debo elegir. Físico, o sea, CD, vinilo o cinta. ¿Con qué formato os quedaríais? Solo puede haber un formato. Yo me quedaría con el CD. Parece que es... Si solo existiera... Si solo tuviéramos que escoger un formato, yo escogería el CD por la calidad. Y porque es más fácil de producir que los otros y puede llegar a ser menos costoso. Los otros son formatos exóticos y que estarían buenos. A mí me encantan los vinilos. Pero si tengo que escoger uno para comercializarme en música, pues escogería el CD. Sí, yo también el CD. Que además tengo muchos CDs porque yo he sido un revende precisamente de lo digital. No me gusta descargar nada. Todo lo tengo. Casettes, o CD. Y preferiría el CD. Porque incluso hasta el mínimo lo encuentro muy... Aparadoso, muy grande. Prefiero sacar el CD y meterlo. Y quisiera que eso estuviera nuestro oyente. La facilidad de escuchar. Por cierto, yo tengo que preguntaros. Como banda, lleváis muchos años. Imagino que en el local habréis estado guardado... No compartid local con ninguna banda, ¿no? Es local propio lo que tenéis. O sea, el donde ensayáis. Sí, sí, sí. O sea, soy de esas bandas que vais acumulando y mejorando pedal nuevo que me he comprado. O para la batería me he comprado. En vez de este juego, o me han dado en vez de endorsement, en vez de darme este juego de platos, me han dado otros y tengo todos guardados. O sea, ¿tenéis mucho equipo antiguo guardado? O quiero decir, amplificadores, guitarras, bajos... En mi caso, sí, estoy lleno de platos y de regales y de redolantes y de estuches para guardar las cosas. Y en nuestra sala está todo alrededor mío, ahí, tirado. Pero precisamente está así porque ya hoy en día ya nadie más ensaya ahí. Anteriormente se hubiera ensayado en una sala de ensayo pública, que es la casa de él, donde además tenemos nuestro estudio y esa sala, pues ahora ya sí está todo ahí tirado. Por cierto, yo tengo que preguntar lo siguiente en esta parte de entrevista que es más así, más coloquial. La última pregunta, ¿cuántos de la banda habéis probado el INEAR como formato en vez de escuchar la pantalla? ¿El INEAR? Sí, Casper. El INEAR es algo que ya utilizamos siempre, fue algo a lo que nos pasamos hace algunos años y es algo que ya, de hecho, disfrutamos y extrañamos mucho. O sea, cuando uno se acostumbra a tocar con INEAR, es un gran paso, pienso yo, porque eso te hace mejorar un montón, ya que tenés tu monitor un poco más controlado, escuchás mejor tus voces, las guitarras, escuchás mucho mejor de cómo está tocando la banda. A veces, aunque también tocamos un montón de años sin INEAR y estuvo bien también. De hecho, cuando uno toca sin INEAR, después de tocar con INEAR mucho tiempo, también está bueno porque conecta a uno también de otra manera. Entonces, el INEAR es algo que nos ha servido mucho a nosotros como banda y que, personalmente, para mí, pues que soy cantante, ha sido una gran herramienta para mejorar el vídeo. Porque claro, entiendo que la presión encima del escenario del volumen de los amplis tiene que ser... Porque encima es que yo lo que noté en el Concierto de Madrid es que os mola el volumen, o sea... Sí, pues una banda de rock tiene que sonar fuerte. Pero amplia el doce, ¿no? Los amplis al doce. No, y eso que ayer... De hecho, dentro del escenario no nos gusta poner tanto volumen a los amplificadores, porque eso afecta sin duda la mezcla que oye la gente afuera. Pero sí, una banda de rock tiene que sonar fuerte y tiene que sonar contundente. Hemos trabajado mucho en los últimos años en lograr mejorar mucho el sonido de la banda en vivo con un ingeniero que ha aprendido a entender nuestro sonido, que también ha aprendido a hacernos sonar en vivo como nosotros queremos y entenderlo. A mí lo único que no me gustaba del INEAR es que no puedo escuchar la gente. No lo utilizo, solo que extraño escuchar la gente y no lo puedo hacer. Chicos, gracias por este cuestionario. Yo creo que no me quedan ninguna de las preguntas que quería haceros fuera de la entrevista, ha sido un verdadero placer.